El programa, el conjunto de las naciones, presente con el programa de la Cura 2030, da de un grupo de responsabilidad a localizar en un día de las naciones que se informan a nuestro marco. El día de hoy, el ayuntamiento, como nos va, lo voy a hablar, es el proyecto de la Cura 2030, que es el proyecto de la Cura 2030, que es la rata que es un proyecto de la Cura 2030, y la rata que es un proyecto de la Cura 2030. Como primer punto, tenemos la presentación de la Cura 2030. En primer lugar, como asistió esta mañana, damos la bienvenida a nuestro alcalde, el licenciado, a hacer el representante. Gracias. 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 Muchas gracias. Vamos a intentar que tenemos comunicación con la licenciada Fabrina Cotto para comentar que es esta mañana. Sí, bueno, ¿me pueden escuchar bien? Adelante, licenciada. Perfecto. Bueno, no sé si alcanzará a resolver algo, pero espero que recibamos a los alumnos por parte del licenciado regional y que agradecemos esta invitación. Y bueno, estaba comentando que nosotros trabajamos con gobiernos locales y institucionales buscando que apoyarnos a enfrentar los retos complejos que están suscitando actualmente. Y esto lo hacemos a través de la creación y desarrollo de capacidades, diseñando producciones, estos retos, y tomando decisiones informadas a nivel local. Y esto es posible a través del intercambio de conocimientos y conexiones entre ciudades y regiones de todo el mundo, incluso usando políticas sólidas que van a reflejar los intereses de los gobiernos locales y regionales. El municipio de Ocoyoacán, como parte de la Red Mundial de Chile y en su papel dentro de la Junta Directiva en México, siendo el licenciado Samuel Verdeja Ruiz, vicepresidente de esta, y conciencia de que la suma de acciones locales acumulativas puede tener un gran impacto global, han participado en módulos nacionales e internacionales, compartiendo opciones que buscan inscribir en los acuerdos de carácter internacional para posicionarse como precultores y líderes de movimiento global que incluye a un número que va creciendo cada vez más de gobiernos locales y regionales del mundo que buscan impulsar la acción local a escala global para enfrentar el cambio climático. En específico, se contó con la participación de Ocoyoacán en la cumbre de ciudades de las Américas 2023. Asimismo, el año pasado, el municipio fue ganador del primer creyente gobierno local sustentable en la categoría gobierno local insinuficiente en la movilidad sustentable por el plan de integración de movilidad urbana sustentable del municipio de Ocoyoacán, que busca ya la planificación de manera integrada en la movilidad urbana y promover vías que son posibilizados e impulsando el uso del transporte público. Y ahora estamos trabajando para apoyar en la socialización del programa municipal al cambio climático de Ocoyoacán para que se convierta en un instrumento que ayude a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la adaptación al cambio climático. Es importante mencionar que el trabajo de Ocoyoacán se realice en los diferentes niveles a través de conexiones interactores, políticas locales, regionales, con la finalidad de crear cambios sistémicos desarrollando soluciones integradas a lo largo de los cinco caminos de desarrollo interconectados que además permiten a los gobiernos locales y regionales desarrollar soluciones de forma política e integrada creando un cambio en todos los sistemas urbanos. Asimismo, les permite diseñar soluciones que tengan en cuenta estas interconexiones para lograr el desarrollo sistémico. Estos cinco caminos hacia un desarrollo bajo la emisión, bajo la naturaleza, el activo, el cliente y el circular están diseñados para lograr el desarrollo sistémico. Y cada uno de los caminos es multidimensional e incorpora diferentes objetivos de desarrollo sostenible. El cumplimiento de los objetivos mundiales de desarrollo sostenible va a seguir la acción coordinada por los gobiernos nacionales, nacionales y locales, así como de la sociedad civil. Por esta razón y para definir de esta manera el desarrollo sustentado como un esfuerzo conjunto, la creación de este Consejo Municipal va a significar y el seguimiento de las acciones y políticas públicas que ayudan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Junta 2030 y el municipio que ocurrió acá desde la mano de ICLEI, a través de las iniciativas que promovemos y las que les estaremos utilizando, vamos a contribuir en este objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Cabe destacar que la maestra Paulina Tomo es la directora del programa de proyectos y es que se poniendo por la sustentabilidad. Le damos un aplauso a los compañeros que estuvieron ya remontas por su cuerpo para estar esta mañana. Aplausos. Aplausos. ya lo han estado comentando pero los objetivos de desarrollo sostenible esos cinco principios son la universalidad, el no dejar nadie atrás la integralidad, las alianzas con el acto, que es justamente lo que estamos viendo en estos momentos y la rendición de cuentas el primer ejercicio que se llevó a cabo con alineados a la agenda 2030 fue justamente nuestra estructura o analizacional, el presidente nos pidió que tuviéramos una revisión exhausta y que cada una de las actividades que queríamos llevando a cabo cumplieran ya con esta situación entonces cuando se realiza esta estructura alineamos precisamente la agenda ODS a todas las actividades que estamos llevando a cabo en este momento aunado a ello, llevamos a cabo también nuestro plan de desarrollo municipal 2024 y toda la instrumentación estratégica que estamos desarrollando y para la cual también se tuvo un trabajo coordinado con todas nuestras áreas se señala cuál es la participación que va a tener cada una de nuestras áreas operativas en las acciones que tienen incidencia en los ODS justamente la siguiente actividad y en la que estuvimos trabajando muy de la mano el área de la tesorería y la UIF fue justamente en el presupuesto basado en el resultado municipal de los PBRM y en donde también hubo una participación muy activa de nuestras áreas administrativas en donde estuvimos revisando toda esa información se estuvo alineando a cada una de las actividades pero siempre con el plan de desarrollo municipal para que estuvieramos justamente alineados a esa estructura organizacional a nuestro plan y evidentemente al presupuesto basado en el resultado municipal por lo que cada objetivo de desarrollo sostenible y sus metas guardan concurrencia junto con nuestro plan municipal dirigente y que precisamente a raíz de esta instalación que estamos llevando a cabo y de las distintas dinámicas que se van a llevar a posteriormente tendríamos que hacer necesariamente la petición del plan y las actividades que tenemos previstas para el siguiente año y medio que no está en la administración como otra de las actividades y que también lo hemos estado trabajando de manera muy coordinada con COPLAD es el sistema integral de monitoreo y evaluación del desarrollo el CIMED el OMEX esta sección que contempla la contribución directa e indirecta al cumplimiento de los ODS y de la G2030 en el ámbito local justamente representa el porcentaje de incidencias mediante la ponderación de las metas municipales contenidas en el sistema de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo municipal y de COPLAD está vinculada la línea de acción de los planes de desarrollo municipal con todo lo que son nuestras metas este reporte lo hacemos trimestral se está haciendo un trabajo muy coordinado también con la COPLAD aparentemente que no que no teníamos nuestro consejo municipal pero ya estuvimos atendiendo y estamos atendiendo esta plataforma para estar afectados en la materia y por lo tanto eso ya con la instalación de nuestro consejo nos motiva nos invita a que estemos trabajando para evidentemente aumentar nuestros nuestros porcentajes y en nuestra página evidentemente también tenemos nuestro sistema de evaluación de desempeño planeación estratégica ustedes conocen ya nuestra página y tenemos un apartado justamente que trata de la agenda 20 y 30 para el desarrollo sostenible entonces con esta instalación vamos a seguir trabajando y se va a ir ampliando el universo de los trabajos y de los resultados que vayamos haciendo en pro de lo que es la agenda 20 y 30 bien en cuanto a reconocimientos y lo comentó hace un rato la maestra Paulina obtuvimos el premio como mejor gobierno en la categoría de gobierno local inteligente en la movilidad presentable como reconocimiento a las políticas públicas que se han implementado a favor del medio ambiente y evidentemente con una atención especial para enfrentar los efectos del cambio climático uno de los eventos muy importantes que tuvimos fue la aprobación de la comisión edilicia del consejo municipal de la agenda 20 y 30 para el desarrollo de los que vivimos que se llevó a cabo en ese momento de nuestro cabildo y en consecuencia el reglamento interno del consejo municipal que es también lo que nos permitió llevar a cabo ya la instalación de este consejo y a partir de ahora como también lo señaló nuestro presidente trabajar de manera coordinada con los distintos sectores para aumentar nuestros resultados y sobre todo generar políticas programas que conduzcan y que nos lleven a lograr el desarrollo sostenible del municipio esto es en cuanto a las principales actividades que se han hecho en materia de la agenda y como elemento importante y como obligación que tenemos que hacer en esta instalación y en esta sesión es el programa anual del consejo municipal en este programa vamos a señalar cuáles son las actividades que desarrollaremos de aquí a fin de año para cumplir con esta ejercición y bueno son las siguientes en el mes de junio estaremos llevando y estamos cumpliendo con este proceso que es la instalación del consejo municipal de la agenda 2030 y estamos también cumpliendo con nuestra primera sesión de trabajo en este mes haremos la revisión de la estrategia nacional para la implementación de la agenda 2030 en México haremos la revisión voluntaria del Estado de México y la base del cumplimiento de la agenda 2030 que por cierto en la última sesión que en Guadalía del Estado nos señalaban que iban a ser una segunda revisión voluntaria por parte del Estado de México para el cumplimiento de los ODS y bueno también nos hicieron el favor de compartir las líneas de objetivos de los municipios mexicanos Horizonte 2050 del cual también es un documento que tomaremos en cuenta para nuestros programas en el corte que ya han ido a un plazo para el mes de junio julio y agosto tenemos previsto el seguimiento de la implementación de los instrumentos de planeación como también lo comentó el presidente tenemos nuestro programa de la democracia urbana sustentable el programa municipal de acción ante el cambio climático y el plan municipal de desarrollo urbano esperemos en el transcurso de estos días podamos tener ya la liberación para consulta pública y en el mes de agosto poder contar ya con nuestro PMDU que se convierta como un instrumento normativo pero a la vez alineado a los ODS y también con nuestros otros dos instrumentos que si bien no son normativos pero son impurables poder tener un ejercicio completo de lo que es la visión integral la visión estratégica y sobre todo hacia los retos del cambio climático para el mes de julio y agosto también tendremos la elaboración del material y documentos para la cumbre de los objetivos de desarrollo sostenible la cumbre ODS 2023 esta se realizará el próximo mes de septiembre en el marco de la asamblea criminal de las Naciones Unidas para la cual queremos como municipio desarrollar alguna propuesta que tenga que ver con todos los trabajos que estamos desarrollando y que podamos tener una aportación desde lo local para el cumplimiento de los ODS si bien sabemos y se ha estado señalando que no hemos dado el cumplimiento a nivel mundial sobre los ODS se va a realizar este instrumento para poder tomar una nueva visión y que es lo que tenemos que hacer para el medio de largo plazo para los meses de julio a diciembre estaremos identificando ya como un como consejo instalado estaremos identificando los organismos y agencias nacionales e internacionales para obtener recursos y apoyo para la elaboración de proyectos alineados a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible si bien ya contamos con algunos aliados estratégicos como es el EFLEI tenemos que buscar aún más este tipo de agencias estamos acercándonos con la agencia francesa y estamos también teniendo comunicación con la agencia alemana para ver los proyectos que nos pueden apoyar a este trabajo y el presidente nos ha instruido que revisemos algunos premios que se están otorgando en materia de desarrollo sostenible y les compartimos y ya estamos buscando todas las convocatorias para presentar nuestros proyectos y estar en la vanguardia y poniendo en la comunidad de la comunidad en los meses de agosto septiembre hasta diciembre en seguimiento de los compromisos establecidos en la primera cumbre de ciudades de las américas en relación a la declaración de Denver sobre la autoridad de las ciudades para la recuperación de Canarias también lo comentaba la maestra Paola Soto el presidente estuvo en esta cumbre en ese evento se lanzó una convocatoria para tener participantes del programa Ciudades en Movimiento el cual consiste en un intercambio entre pares el desarrollo de capacidades y un compromiso diplomático para implementar proyectos que resuelvan detalles urbanos típicos en torno a la sostenibilidad la institución y la residencia les podemos compartir que ya interesamos toda la información y estamos seguros que podremos ser una de las ciudades que sea elegida para lograr este proyecto entonces ya estamos avanzando en este tema de agosto a diciembre también debemos de mantener permanencia en el proyecto Red Mexiquense en Plan Corredores Metropolitanos esto es derivado del convenio marco de coordinación intermunicipal que celebraron la Secretaría de Desarrollo Urbano de Obras en los municipios de la zona metropolitana de Santiago que en el tiempo de Mayo Coyoacán si bien Coyoacán no pertenece a la zona metropolitana de Santiago pertenecemos a la zona metropolitana del Valle de Toluca el presidente fue invitado por estos municipios con el ánimo de generar en la región un centro económico logístico con una visión estratégica integral y de largo plazo atendiendo particularmente los objetivos 11 y 17 entonces también estamos trabajando en ese proceso y continuaremos atendiendo las iniciativas de trabajo también tendremos de junio a diciembre trabajar de manera coordinada con las áreas de la Asociación Pública Municipal integrar las actividades operativas alineadas a las ONGs para el cumplimiento del presupuesto basado en el resultado como lo dijimos hace un momento con el objetivo de impulsar el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad dando oportuno seguimiento a las políticas gubernamentales y de hacer la función pública como novena actividad también de junio a diciembre mantendremos actualizadas la plataforma del sistema integrado y de evaluación del desarrollo CIMEC y el sistema de segmento y evaluación de los planes de desarrollo municipal y compra de mundo las cuales contemplan la contribución directa en directo al cumplimiento de los ODS de la agenda 20-30 finalmente en diciembre estaremos convocando a todos los miembros consejeros para llevar a cabo la celebración de la segunda sesión de trabajo con base a lo que se establece en nuestro reglamento interno del Consejo Municipal de la Generalitat y bueno mostrar los avances de las actividades que hemos señalado en este momento es bueno muchas gracias 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 gracias como buenísimo ejemplo de esta mañana de trabajo vamos a fijar el mensaje de tu altura por parte de nuestro alcalde licenciado Samuel Pérez de Cali cuando vemos también el mundo Y sobre todo el objetivo primordial es generar los recursos y los cambios que nos permitan financiar. Hay quien dice que no debemos iniciar este trabajo porque lo va a solicitar. No os doy la idea que tenemos que ir construyendo y tomarlo que se conoce como objetivo comisión que nos permitan generar. Hay quien podrá nos dice, otro podrá nos dice, y otro podrá nos dice. Pero si miramos ahorita, va a ser más fácil para los que vengan. Si seguimos partidiéndolo, el egoísmo que no hace las cosas que nosotros nos dicen, y vamos a seguir viviendo en una situación que no avance. Si seguimos viviendo. Y en un momento, más de que yo en mi campaña, el pueblo le no va a atacar. Le debemos cantar. Y hoy estamos en un momento en el que el gobierno va a ir publicando alianzas, alianzas, alianzas y recorto para transformarlo con la calle. Enhorabuena. Y bueno, este día damos inicio a este trabajo y a buscar nuevas alternativas. Muchas gracias. Bravo. Como bien lo comentamos, es un tema más importante, es un tema de distinción. Y por lo tanto, queremos agradecer a la licenciada Sandra Matasani, que viene en representación de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de Turismo y a nuestro... Gracias por acompañarnos, la información sobre todo y en general nadie puede ser dejado fuera de las regiones públicas, ni por su condición, ni por su religión, ni por su preferencia. Agradecemos a todos y a todos los presentes que hemos acompañado esta mañana a este acto protocolario que sin duda marca un hito en la situación de la Policía General de la Administración Municipal. Como coloquio en este acto, solicito la presencia de los consejeros para la toma de la foto de ustedes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.